Y otro de los momentos cumbre fueron las chirigotas. El humor y la música estuvieron presentes en el battle durante las semifinales, pero sobre todo en la final. Los picosquinas alzaron con el triunfo en un concurso que dio para mucho. Es uno de los momentos cumbre del carnaval. Las chirigotas volvieron a ser protagonistas con la vigésimo primera edición de su concurso. Tras las semifinales del jueves, el battle se llenó hasta la bandera para ver la final a la que llegaron las chochonis, acabando quintas. La chirigota del Soto en cuarto puesto. Los robinsones de la isla terceros. La chirigota del Jallullo en segunda posición. Y los picosquina que se hicieron con la victoria. Cuando me va hablando, noto sudor y me empieza el temblor. Pero si hay alguien que ganó fue el público que disfrutó de lo lindo con el humor picante de las chirigotas. Las reivindicaciones. Cuando es la segunda planta del bloque 6 de Santa Lucía. La batalla de esos niños. A mí me desarmó entero. Me arañaron las extrañas porque esa guerra no la hicieron. Los homenajes. Escucha bien. Ve que toda esta gente ha tenido la suerte. De por nuestras calles pasando a divertir. Siempre existirá algo típico cartagenero. Ya no solo en la tierra, también en el cielo no es tanto ni buen rotero. Y las polémicas. La rollo en la cabra. La madre que la parió. El que ha hecho el cartel. ¡Qué pedazo de cabrón! Las rivalidades. ¿Cuánto de perejil pa' que gane el Cartagena? Utiliza toda tu astucia. Pide ayuda a Satanás. Pero aguanto más. Otro año con el Murcia. E incluso los debates políticos. Las mejores bandas de la ciudad. La banda de Saucé. La banda del Quillo. Y la banda que tenemos en los plenos del ayuntamiento. Porque ya sé quién fue el que la inventa. El Pedro Sánchez. Una nueva edición del concurso de Chirigotas. Me dice que no compensa. Que no merece la pena. Que llenó de música y risas el batén. Canta aquí cuatro letras. Pero está mi forma. Pero está mi forma. Te quería esta tierra. Chirigotas y p Wireless.